En Corea del Sur hay alrededor de 3.000 jueces, pero solo 20 de ellos están en el Tribunal de Menores, y la razón de esto es que hay mucha responsabilidad allí para ellos, ya que el juez es quien debe indagar sobre el proceso, ya que aquí no hay fiscalía, tan solo hay un asistente para el juez. ¿Y cómo nos enteramos de esto? Bueno, gracias a la jueza Chin Winsu, quien está en esta división porque odia a los delincuentes juveniles. Hoy en PopoquiTV, Tribunal de Menores. Primer Episodio, Caso 1. En medio de la noche, Bek So-Yun, niño de 13 años, caminaba directo a la estación de policía para confesar que había matado a Chi-Hu, algo que estremeció a todo el país, tanto que de inmediato comenzaron a pedir justicia, porque según la ley no puede ser juzgado con dureza porque se trata de un menor de 14 años. Por ende, la pena máxima que se le podría dar en este caso son tan solo dos años en un centro de asistencia. Por esta razón, el caso se le asigna a la jueza Chin y al juez Chang, quien la asistirá durante todos los procesos, y de inmediato comienza a analizar bien el caso para saber qué decisión tomó y no dejar mal a su división, quienes se han encargado bastante bien de todos los procesos que han llevado, en especial el señor Chang, quien lleva una buena relación con todos los jóvenes de los casos anteriores, ya que realizan un seguimiento bastante continuo, algo que no comparte la jueza Chin, quien en una cena no tuvo reparo en hablarle directamente a una niña como una criminal, ya que la estaban acusando de robarse una cartera, y aunque ella estaba jurando que no lo hizo, la jueza Chin vio todo, y sin ningún tipo de sensibilidad, le dijo que odia a los delincuentes juveniles como ella, porque sabe que nunca van a cambiar. Más tarde en su oficina, comienza a estudiar el caso sobre Baek Song-kyo, descubriendo que él tiene problemas psicológicos, y un caso severo de descuido por parte de sus padres, y así llega el día del juicio, donde ella nota que el niño está muy nervioso y solo, ya que su tutor aún no ha llegado, pero el juicio debe continuar, así que comienzan con su testimonio, y él confiesa que todo comenzó en el colegio, mientras estaba bastante estresado por las voces que estaban en su cabeza, ahí fue cuando llegó Jin-su, pidiéndole que le prestara su teléfono para poder llamar a su madre, pero como según él lo tenía descargado, lo llevó hasta su casa, donde las voces se calmaron, pero el niño era muy inquieto y ruidoso, entonces en un ataque de ansiedad, le propuso a que jugaran a las escondidas, pero si él lo encontraba, lo iba a matar, repentinamente en medio del relato, comienza a reírse recordando en donde estaba él escondido, y la cara de miedo que puso cuando lo encontró, y antes de que terminara la primera audiencia, él dice que sabe que no irá a la cárcel, por ser menor de 14 años, luego a la oficina llega la madre de Ji-ju para hablar con la jueza, pidiéndole que le explique la razón por la cual Ji-ju no irá a prisión, ya que cada noche sueña con su hijo, y no hace más que sentir que fue culpa de ella que esto le haya pasado, y aunque la jueza trata de consolarla diciéndole que no es su culpa, tan solo las cosas pasan en este mundo y ya, no parece ser suficiente, por otro lado el juez a cargo, el juez Kang, estaba recibiendo una buena noticia, porque planean postularlo a un cargo en la política, ya que él es bastante popular, y el caso que ahora tiene su división lo hará crecer aún más entre la audiencia, así que dependiendo de cómo lo manejen, aprobarán su elección, al día siguiente la jueza Ching estaba realizando el interrogatorio, cuando Seung-jung le hace entrega de un certificado médico, donde le diagnostican esquizofrenia, bipolaridad y neurosis por ansiedad, lo que confirmaría que no sabe lo que estaba haciendo, pero no es suficiente para ella, porque ella sabe que las personas con estas patologías no actúan como él lo hizo, calculando todo desde limpiar el lugar hasta en donde guardar el cuerpo, lo que le hace entender que hay alguien más implicado en este caso, confirmándolo con su registro de llamadas al momento de cometer el crimen, y por si fuera poco le mostró la fotografía de una niña, que apenas ve lo altera bastante, esta nueva información altera al juez Kang, porque sabe que se armaría todo un escándalo que afectara a sus planes políticos, así que le ordena a Ching que no haga nada y condene a Seung-jung, pero ella no está de acuerdo con esto, así que entre ella y Chang, comienzan a buscar las pruebas suficientes, descubriendo que la noche que Seung-jung se entregó estaba actuando muy raro, además de que estaba la niña viéndolo como lo hacía, que cuando iban a buscarla, llega la madre de Seung-jung diciéndole que perdone a su hijo y que lo libere, cosa que ella ni siquiera discute y sigue con su camino, llegando hasta la sala gamer para arrestar a Jin Jo-ju, quien apenas tiene la oportunidad, escapa aunque a la larga la juez Ching logra arrestarla. Más tarde, Jin Jo-ju con su abogada comienzan a ser interrogadas, y resulta ser que la niña vive sola porque sus padres están en Estados Unidos, además de que ella con anterioridad ya había tenido problemas con la justicia, así que la arrestan por incumplimiento a su libertad condicional, y todo este alboroto llega hasta los oídos del juez Kang, quien le reasigna este caso al juez Chang, pero como él es el juez encargado, toma las riendas en el juicio final, donde ambos niños se declaran inocentes, ocultándose bajo sus enfermedades mentales, pero nada de esto tiene que ver con su condición, ya que todo fue una conspiración en palabras coloquiales, porque lo que hicieron lo hicieron de forma consciente, así que comienzan a usarlos para que el uno acuse al otro, y Baek Song-ju cuenta cómo encontró el cuerpo del niño en su casa, además de que ella fue quien dejó el cuerpo del niño en la azotea, y trató de culparlo a él para que ambos salieran bien librados de esto, porque conocen las leyes coreanas, lastimosamente el relato de lo que hicieron hace que la madre de Ji-ju salga del recinto rompiendo en llanto. Y más tarde cuando vuelve a entrar, la dejan decir unas palabras, y ella aprovecha para decir que el castigo sea severo, ya que así sea por una enfermedad, no pueden hacer algo tan terrible como esto, así que luego de deliberar un poco, condenan a Ji-ju a 20 años la pena máxima, y a Baek Song-ju a 2 años de libertad condicional de décimo nivel, o sea que estará en un refugio donde su madre tan solo podrá irlo a visitar de vez en cuando. Al terminar todo esto, vemos como Ji-ju hizo todo esto por la falta de atención que ella tenía de sus padres, ya que cuando el niño le mencionó que quería llamar a su mamá, hizo un eco en ella que la llevó a tomar esa terrible decisión. Y el caso termina con la reflexión de que todos los victimarios pagan su condena, pero el dolor lo llevan las personas cercanas a la víctima. Capítulo 3, Caso 2 Mientras la jueza Chin estaba revisando unos casos en su oficina, es visitada por Yuri, una de las jóvenes a las cuales le hacen seguimiento. Lo malo es que esta no era una visita cualquiera, porque ella estaba en un choque impresionante tanto que terminó colapsando frente a ella. Así que la lleva al hospital y allí nos enteramos de su estado, como que sus padres se divorciaron cuando ella apenas era una niña, fue criada por sus abuelos que enfermaron al poco tiempo, y desde entonces ha estado abandonada. A la mañana siguiente cuando despierta, la jueza Ching le dice que le dará un poco de tiempo para que se calme, descanse y se recupere para que pueda hablar. Y se marcha a un simposio sobre la violencia doméstica, en el cual ella interviene un poco molesta, porque alrededor de 98 personas han reportado sus casos, están literal solo 98. Y de esos casos cuando los reportan las escuelas u hospitales, los familiares simplemente niegan el hecho. Y ahí cierran la investigación. Ahora falta hacer cuentas de todos los casos que no se saben por la ley, lo que está causando que la justicia no cumpla su función, la de proteger a la víctima. Pero esto ningún juez lo entiende tan bien como ella, de hecho se mete en problemas por compartir su opinión, ya que nunca debe refutar la palabra del juez presidente. Seguido de esto, Ching comienza a investigar sobre la vida de Yuri, descubriendo que ella no tenía un buen trato en el salón de belleza en donde estaba trabajando, además de que un hombre muy extraño comenzó a visitarla repentinamente. Y justo cuando eso empezó a suceder, los moretones y golpes comenzaron a verse en su cuerpo. Por esta razón va a ver de inmediato a los abuelos de Yuri, y gracias a una enfermera logra deducir que ese hombre extraño es su padre, quien al parecer la está golpeando y quitándole el dinero que ella gana en la peluquería. Y bueno, todo esto lo entendemos un poco más cuando vemos a Yuri hablando con su abuela, quien le pide que aguante un poco más a su hijo, porque en realidad él no es así. Según ella, tan solo está pasando por un mal momento. Y todo esto la lleva a tomar la decisión de escaparse del hospital a donde unos amigos que terminan robándole el poco dinero que quedaba. Y todo esto la lleva a tomar la decisión de escaparse del hospital a donde unos amigos que terminan robándole el poco dinero que le quedaba. Y lo peor no es eso, sino que comienzan a golpearla. Y mientras que esto pasaba, Ching y Chang la estaban buscando para esconderla de su padre, quien estaba en la estación de policía, colocando el denuncio de desaparición. Aunque a fin de cuentas, Ching termina encontrándola en el hospital toda golpeada y llorando cuenta todo lo que le ha pasado desde que era una niña. Y lo peor de todo es que cada vez que intentaba hacer algo con su padre como colocar el denuncio, él terminaba encontrándola para vengarse golpeándola más fuerte. Y en eso Ching ordena que la encierren, porque hace poco había robado una tienda cuando estaba con los de la pandilla. Más tarde Chang le reclama por la forma en como ella trata a los niños, lo que le hace recordar algunas cosas que él pasó en su infancia y de cierta forma los llevaron a tomar un mal camino. Aunque ahora no hay tiempo para esa historia, porque lo único que él le dice es que el tiempo pasará. Y sí son niños, pero cuando sean mayores, seguirán siendo niños abandonados que tomaron malas decisiones por la vida que les tocó. Por esta razón, él se esfuerza para ayudarlos, para que tengan una segunda oportunidad de enderezar su camino, porque siempre habrá alguien que esté ahí para ellos. Al día siguiente, durante el juicio, apartan al padre de Yuri de su cargo, porque hay una declaración de maltrato hacia ella. Malas fotografías y grabaciones que ella hizo, como pruebas para que lo apartaran de él, lo que saca de quicio al hombre, que se defiende bajo el argumento de que él es su padre, y solo la disciplinó como él creía conveniente. Y eso no puede ser tratado como maltrato. Lo que él nos esperaba es que este fuera un plan más elaborado entre tres personas, porque la juez y Yuri también involucran a la abuela, quien colocó el denuncio de todo lo que estaba haciendo su hijo al agredir a su nieta. Y él, al entender todo lo que estaba pasando, sin ningún tipo de reparo, fue a atacar a su madre como si no estuviera en una corte penal. Por lo tanto, terminan separándolo de su familia durante un año, y lo condenan a 200 horas de servicio comunitario, un taller de control de la ira, además de un año de libertad condicional. Y concluye diciéndole que no le importa que él haya sufrido de violencia doméstica cuando era niño, ya que nada de eso justifica un maltrato a este nivel. Así se escuden que está educando a su hija como a él le parezca. Pero aquí no acaba todo, porque también terminan arrestándolo por agredir a una persona mayor. Y con todo esto, la juez Ching le demuestra a Yuri que siempre hay justicia para las víctimas, solo que hay que hacer las cosas de la forma correcta. Más tarde, conocemos un poco más sobre la vida de Chang, quien pasó por lo mismo que Yuri, con la diferencia de que él sí fue condenado por defenderse de su padre. Y solo una persona en todo el mundo lo apoyó un juez, que él nunca volvió a ver después de que lo sacara de la cárcel, ya que no tuvo el valor de buscarlo para agradecerle todo lo que había hecho por él en ese momento tan difícil que estaba pasando. Capítulo 4, Caso 3 A la mañana siguiente Chang, pensando que se había acercado un poco a Ching, le habla muy coloquialmente, pero ella lo para en corto y le dice que no es así, porque tan solo es su compañera de trabajo y nada más. Así que hablar de temas personales queda simplemente fuera de lugar entre su relación. Y seguido de esto, vemos al juez Kang en un juicio, donde vemos cómo envía a una niña a la correccional por haber robado 60.000 wones en una licorería. Pero a fin de cuentas, siente que el dictamen estuvo bastante mal, porque sabe que ella no robó el dinero porque quisiera hacerlo, sino que era la única opción que tenía en ese momento para ayudar a su familia. Así que tan solo la envía a un centro de acopio para niñas, donde les enseñan cómo pueden cambiar su vida haciendo lo que les gusta o descubriendo sus talentos sin explorar. ¿Y por qué la envió allá? Bueno, resulta ser que en una semana les harán una visita, así que pasa el tiempo hasta que llegue ese día y Chang se entera que hay un denuncio en ese centro, por malversación de fondos, lo que la pone un poco indispuesta durante toda la visita, ya que hasta ahora lo van a investigar, pero cuando se lo comentan al juez Kang, él les dice que no hagan nada de eso, seguramente fue una denuncia falsa por alguno de los habitantes de la zona, y se marcha dejándolos solos para que terminen de ver el lugar, pero lógicamente no le hacen caso, solo que lo toman como otro procedimiento y entrevistan a cada una de las niñas, enterándose que este lugar es un infierno, porque la señora O siempre les da comida podrida y las trata bastante mal, y es algo que dicen prácticamente todas, porque deben trabajar para comer, y hasta una de ellas se fue al hospital debido a una golpiza que le dio la señora O, y a todas estas, ella estaba fuera bastante preocupada por lo que las niñas podrían decir, todo esto pone en estado de alerta a la juez Shin, que comienza a mirar el manejo de fondos de este centro, cuando llega el turno de hablar con la señora O, ella niega todo lo que habían dicho las niñas, de hecho cuenta la misma historia, pero con los detalles bastante invertidos, como que son las niñas las que actúan bastante mal con ella, y la desafían constantemente, y ella es la que tiene que lidiar con todo eso a diario, bueno ella y su hija, porque los jueces y la policía solo vienen a mirar que ellas estén bien, nada más, no les preocupa ningún aspecto sobre su crianza y cambio de actitud con la sociedad, además de que también le aclara a los jueces, que la razón por la cual ellas trabajan, es porque deben ayudar en la comunidad de los vecinos, quienes se opusieron al inicio, porque no querían ningunas delincuentes cerca a sus casas, y al ver que las niñas estaban aportando más de lo que pensaron, comenzaron a aceptarlas poco a poco, y también que ellas serían incapaz de golpear a alguna de sus niñas, algo que ellos ya sabían, porque habían llamado al hospital delante de una de ellas, porque resulta ser que ellas mismas fueron quienes la golpearon, y por ende deducen que todo lo demás es mentira, pero hay algo que no se puede negar, el desvío de fondos, por lo cual le abrirán una investigación penal, más tarde van al hospital a hablar con la niña agredida, y se enteran que la señora O pagó por la operación, ya que ninguno de los padres de las demás, quiso cubrir los gastos médicos, y bueno era una operación bastante importante, y su rapidez definiría si volvería a caminar con normalidad o no, haciendo entender a la jueza Chin, la razón de los desvíos de los fondos, pero sigue sin ser lo único, porque resulta ser que ella si está muy contenta con la señora O, de hecho planea comenzar a trabajar para poder aportar a la casa, y devolverle un poco de todo lo que ella le ha dado, luego de esto Chin se marcha al hogar de acopio, para aclarar algunas cosas con la señora O, pero lo único que encuentra es que el lugar ha sido destrozado, y únicamente está la hija de la señora O, Kimura, quien le cuenta que su madre está en el hospital, porque repentinamente se desmayó, así que ella llegó a la conclusión de que todo es por culpa de esas niñas, bueno todo lo que les ha pasado es por culpa de ellas, tanto que una vez su hermana menor estuvo en urgencias, y la señora O nunca fue a visitarla por estar con estas delincuentes, entonces Kimura por fin tomó la decisión de sacarlas a todas de ahí, destruir ese lugar, que tan solo le ha traído problemas y desgracias a su familia, y esto le hace entender a Chin que la persona que puso la denuncia sobre la señora O fue ella. Por otro lado en el hospital, la señora O ya estaba recibiendo el alta, y cuando llegó al centro, bueno se encontró con todo ese desastre, y que estaba pasando con las niñas, bueno pues mientras que huían, Jonan atacó a una de ellas, que no quería seguir escapando para quitarle todo su dinero, solo porque ella se había enterado que su madre no estaba enferma, así que se fue a buscarla, descubriendo que ella solo mintió para abandonarla, y ni siquiera viéndola frente a frente, reaccionó, solo la trató como si no fuera nada, y para colmo de males, su esposo actual le da una golpiza, porque estaba atacando su departamento, y las demás niñas fueron rescatadas de la calle, aunque una de ellas fue salvada justo a tiempo, antes de, bueno ya saben. Más tarde en los descargos, Kimura cuenta que hizo todo eso, aunque en realidad no quería que las niñas se fueran a la calle, tan solo no quería que su madre siguiera perdiendo su vida ahí, ya que ellas siempre estaban hablando de lo bueno que sería que la señora O muriera pronto, para poder hacer lo que ellas quisieran cuando quisieran, y ese fue el detonante para que ella reaccionara como mejor le pareció. Y ahora descubrimos por qué la señora O actúa de esta forma, y es que ella hace unos cuantos años perdió a su hijo cuando aún estaba embarazada, por lo tanto cada instante piensa que cada una de esas niñas que cuida es el hijo que no tuvo, y luego cuando salen del hospital ella le demuestra a su hija que si la ama y siempre la seguirá amando, y si en algún momento la llegó a descuidar, no fue porque lo dejara de hacer. Capítulo 6 Caso 4 Semanas después se hace muy popular el escándalo de unos estudiantes que filtraron las preguntas de un examen, el cual era nada más y nada menos que el de admisión para las universidades, y casualmente uno de esos estudiantes es el hijo del juez Kang, y ahí no paran las casualidades porque resulta ser que el caso lo asignan a su departamento, pero él no es el único en este momento que tiene problemas personales, porque Ching recibe la visita de quien parece ser su expareja, y él le pregunta que si ha estado bien porque hace unos cuantos días su médico lo llamó para notificarle que ella no ha vuelto a terapia, lo que lo deja bastante preocupado porque según ve ella no ha descansado como debe ser. Regresando con Kang, él está muy alterado por lo que pasó con su hijo, ya que este escándalo seguramente iba a comprometer su lanzamiento al puesto público, además de que bueno también puede perder su trabajo como juez, porque no sería objetivo en este caso, y si a la gente no le llega a gustar su decisión, perdería toda la popularidad y credibilidad que ha ganado en todos estos años, y la preocupación aumenta porque resulta ser que lo anunciarán como un asambleísta más pronto de lo que cree, así que la única recomendación que le dan es que debe cuidarse de los escándalos tanto de él como de su familia, lo que no será una tarea fácil porque su hijo hizo algo que no se puede decir en YouTube. Y ahora se encuentra en cuidados intensivos, además de todo esto su esposa le echa la culpa, ya que él nunca estuvo para sus hijos, tan solo se preocupaba por sus logros y metas personales, cosa que él no da porque resulta ser que nunca le respondió ni una sola vez a su hijo, por mensaje de texto todos los días cuando le escribía, ya que él sufría de insomnio a causa del estrés causado por la presión de tener buenas notas para hacer sentir orgulloso a su padre. Al día siguiente durante el juicio, se enteran de por qué esa preparatoria estaba filtrando los exámenes de ingreso a las universidades, y esto es debido a que estaban perdiendo su nivel académico cada vez más, porque a su vez los exámenes también eran cada vez más exigentes, por lo tanto se les ofrecía esta oportunidad a los alumnos con más dinero, bajo la excusa de unirse a un club bastante prestigioso dentro del instituto. Seguido de esto, vemos cómo es que Kang tiene una reunión donde le dicen que no deje pasar esta oportunidad con la política, ya que seguramente no se va a volver a repetir además de que fue un solo error que cometió su hijo, y él estando a cargo lo puede solucionar sin que nadie se entere. Y con esto en mente, él va a buscar al director de la preparatoria para decirle qué hacer durante el juicio, con el fin de que todos salgan bien librados. Lo que él no esperaba es que Ching viera cómo él está manejando este caso, pero aún no logra entender bien la razón por la cual decidió volverse un corrupto. Luego de escuchar la declaración de un muchacho, entiende muchas cosas, como que son más de los 20 estudiantes que están acusando, además de que nunca filtraron las preguntas. Lo que en realidad estaban pasando eran las respuestas, y lo descubrieron gracias a que dos estudiantes que se estaban copiando, no leyeron el orden y simplemente respondieron en la forma que ya sabían hacerlo. Y esto lo compararon con varios estudiantes, descubriendo que ahí está el hijo del juez Kang. Por esta razón, él no estaba siendo imparcial en el juicio, y lo peor de todo es que al día siguiente, él actúa como si nada, y deliberadamente durante el juicio, iba a dictar una sentencia que no era nada justo con lo que estaba pasando. Por esta razón es que la jueza Ching interviene, pidiendo un receso de una hora para que puedan deliberar en privado. Y una vez hablando los tres, el juez Kang la amenaza, diciéndole que si los llega a reportar, acabará con su carrera para siempre. Y estas palabras obviamente la dejan en shock, pero luego se lo toma como un reto personal, el conseguir las pruebas para quitarle la máscara ante el país. E irónicamente, mientras que él se estaba despidiendo de su programa de televisión, para seguir con sus planes, la jueza Ching hace que los citen ante su jefe, porque no hizo falta recolectar más pruebas, ya que su hijo confesó todo, a pesar de saber que perjudicaría el futuro de su padre. Pero de igual forma, esto era lo mejor que podía hacer, porque a la larga podría repercutir en su futuro. Y en el pasillo, Kang le pregunta a Ching por qué hizo esto, ya que arruinaría todos sus planes. Que no son del todo egoístas, ya que él quería ser asambleísta para poder cambiar la ley de menores, porque las personas de hoy en día, tan solo quieren castigar a los niños y niñas. Nada más, pero él sabe que son niños, que deben tener una segunda oportunidad para poder cambiar su vida. Y no solo eso, sino que a su vez, poder cambiar el rumbo de este país. Lo que para Ching suena un tanto hipócrita, porque ahora está pasando por encima de los derechos de muchos niños, tan solo para mejorar las condiciones de otros. Lo que no es muy coherente para ella, porque siempre hay una forma correcta para hacer las cosas. Y esto le hace recordar un viejo dicho, no se puede robar una vela para leer la biblia. Y esto le llega de golpe a Kang, y él mismo se expone ante el comité de ética, para ser investigado conjunto con su hijo. Y a la larga, termina perdiendo su cargo y el apoyo del partido político para ser asambleísta. Tiempo después, mientras se marchaba de la oficina, el juez Chang habla con él y le dice que descubrió que él fue el juez que lo ayudó cuando era niño. Algo que Kang ya sabía porque lo reconoció de inmediato hace un par de años. Y se sintió orgulloso de ver en lo que se había convertido, comprobando su teoría de que un delincuente juvenil puede cambiar su vida con el apoyo correcto. Al día siguiente, la jueza Chang y el juez Chang hablan, y ella le dice que por unos días las cosas van a estar raras en la oficina, ya que de cierta forma ellos fueron quienes echaron al agua a su propio jefe. Pero con el tiempo, todos entenderán que ellos hicieron lo correcto para dar ejemplo. Así que tan solo les queda asumir ese sentimiento de culpa que van a tener. Capítulo 7. Caso 5. Días después, reciben el caso de unos estudiantes que armaron todo un alboroto en un auto. Mientras estaban huyendo de la policía, causaron varios accidentes y atropellaron a una persona. Pero lo que les llama más la atención de este caso es que el conductor es Do Seong, uno de los jóvenes que estaba bajo el cuidado de este tribunal. Lo que les hace pensar de inmediato que los demás estudiantes cambiaron todo su versión, porque conocían los antecedentes de Don Seviong. Así que sería bastante fácil culparlo a él. Y lo que complica la situación aún más, es que la persona que chocaron en el carro entró en estado crítico hace unos pocos días. Pero no es lo único, porque llega Nagumi el reemplazo del juez Chang, quien de inmediato frena a Ching, diciéndole que ha oído mucho sobre ella. Así que ahora debe medirse porque ya no está hablando con un juez jefe, sino está hablando con una jueza presidente. Algo que ratifica el día siguiente, diciéndole que no investigue el caso a profundidad y solo del veredicto con las evidencias que ya tiene. Y de esta forma agilizará el proceso, ya que tienen muchos casos represados. Algo que ya sabemos que la jueza Ching no hará, ya que hay muchas actitudes sospechosas, como que todos borraron lo que había en sus redes sociales. Además de que Seozong, desde hace un tiempo, comenzó a descuidar sus reportes ante el tribunal, porque según él lo estaban maltratando, lo que suena muy poco creíble. Porque bueno, él sabe artes marciales y es bastante grande para su edad. Pero todo esto resultó ser verdad, porque encontraron un video donde los estudiantes lo estaban golpeando y por alguna razón él no se defendía. Y en el audio medio entienden que lo están chantajeando con unas fotos. Pero aquí no termina la cosa, porque el hombre herido entró en estado de coma. Así que lo que procede es enviar este caso a la fiscalía, ya que no debe manejarse como algo de protección infantil. Pero la jueza Nagumi lo regresa a protección infantil, ya que no hay pruebas de que ellos sean cómplices de Sok Seong, solo por un video donde lo estaban golpeando. Ya que esto para ella puede tratarse de una simple actuación. Aunque lo que ella ignora es la reacción de los acusados al oír que no tendrán problemas serios. Y esto sin lugar a duda no lo dejará pasar la jueza Ching, porque le dice a los niños que ahora pueden reír y estar contentos. Pero en el fondo saben que sí participaron para intentar matar a alguien, además de que le arruinaron las vidas a varias personas, tan solo por ser como son. Y continúa indagando el caso, descubriendo que las fotos son de otra estudiante a la cual lograron sacarle fotos íntimas. Y Do Seong lo único que estaba intentando era ayudarla, porque al parecer estaba enamorado de ella. Lo malo es que esta información sigue sin ser relevante para el caso, ya que sin importar la razón, a fin de cuentas el hombre atropellado terminó muriendo. Por esto se mantiene firme en su decisión. Y dejando la sentencia de esta manera, se marcha del recinto, mientras que la esposa del hombre muerto grita desesperada pidiendo justicia por lo que le pasó a él, ya que al parecer ahora nadie tuvo la responsabilidad de su esposo y ni siquiera ella tuvo la decencia de mencionarlo. Simplemente lo pasó por alto para agilizar el proceso. Y antes de que todos se vayan de la sala, la jueza Ching les dice que hubo algo muy extraño al momento del accidente, ya que generalmente los seres humanos como reflejo tratamos de alejar las cosas, en especial cuando vamos conduciendo tratamos de chocar de lados diferentes para no salir afectados. Pero Du Seok chocó de tal forma que la asimilaría todo el impacto, haciéndoles entender que él no quería seguir sufriendo de esta manera y preferiría morir, antes de seguir el juego y ver cómo le arruinan la vida a su amiga. Capítulo 9. Caso 6 Tiempo después llega un caso de una joven que fue abusada, algo que sería normal para la jueza Ching, pero al ver el nombre de Juan In Hu la hace quedarse inconsciente de inmediato y en el hospital el juez Chang se entera que ella tiene un desgaste físico porque no duerme y está bajo estrés constante, así que la envían a descansar, cosa que ella ignora por completo, porque a la mañana siguiente está en la oficina estudiando el caso nuevamente. Así que luego de trabajar un rato Chang le pregunta por su familia, a lo que ella le responde que los abandonó a todos, y esa respuesta le despierta un poco la curiosidad, así que comienza a investigar un poco sobre ella y descubre que su ex esposo es un fiscal, y su hijo murió en un accidente, pero no puede seguir con la investigación porque el caso tiene que continuar, pero de nuevo la jueza Nagumi no quiere que se intrometan tanto aquí, ya que ella quiere acabarlo lo más rápido posible, porque no hay pruebas y tienen mucho trabajo acumulado, lo que Ching no dejará que ocurra nuevamente, porque resulta ser que hace unos cuantos años ella también manejó un caso con esta misma persona, de cuando eran niños y lanzaron unos ladrillos desde un edificio, con los cuales mataron a alguien, pero ella fue indulgente, o sea no lo reprendió, por eso es que siguieron cometiendo delitos sin importarle las consecuencias, así que le pide que la deje manejar este caso, algo que al principio ella se niega, pero luego termina aceptando, y todo comienza a relacionarse cuando ella recibe una visita de su ex esposo, porque ahí nos enteramos que la persona que murió cuando ellos lanzaron los ladrillos, fue John su hijo, por lo pronto ella calma a su ex esposo, diciéndole que no quiere vengarse, tan solo quiere mostrar lo que es la verdadera justicia, y lo que puede hacer cuando dañas a alguien, cosa que vemos enseguida, porque ella se las ingenió para conseguir pruebas, de que él si estuvo involucrado en el abuso, y no solo eso, sino que él también participó, todo gracias a una grabación de un carro, entonces los envió al centro de aprehensión, mientras evalúan el juicio, para ver si es necesario enviarlo a la fiscalía, y la cosa se sigue complicando, porque resulta ser que pudo haber un cuarto implicado, un amigo de Juan Yu, Bet Do Yu, quien justo estaba con él, cuando lanzaron el ladrillo del edificio, cuando eran niños, esto la altera bastante, pero no hay tiempo para el shock, porque su ex suegra, llega a reclamarle, de por qué no deja que su hijo viva en paz, porque a estas alturas, él estaba a punto de rehacer su vida, estaba saliendo con alguien, y planeaba casarse, pero ella simplemente apareció, arruinándole la vida nuevamente, solo por no hacerle caso, ya que ella siempre le dijo, que debía dejar su trabajo, para dedicarse a cuidar a su nieto, y de haberla escuchado, él no habría muerto, más tarde, su ex esposo va a buscarla, para pedirle una disculpa, de lo que pasó con su madre, a lo que ella solo le dice, que no la vuelva a buscar, y lo que más odia, son sus preocupaciones hacia ella, dejando con estas palabras, a ambos devastados por dentro, al día siguiente, Nagumi entiende, todo lo que Ching está haciendo, así que la llama, para decirle, que si lo que busca ahora es venganza, se olvide de esto, porque la va a denunciar, ante la corte disciplinaria, pero no, en realidad ella decidió, volverse juez de menores, para enseñarles, que la justicia si existe, porque esos niños, de hace 11 años, fueron juzgados en 3 minutos, sin derecho, a que las víctimas estuvieran presentes, y eso fue lo que ella les enseñó, que la justicia no existe, la justicia tan solo dura 3 minutos, y no le importa a quien lastimes, porque si arruinas la vida, de una familia entera, no pasará nada, todo por la forma tan irresponsable, en la que ella trabaja, y lo hace solo, para aligerar su agenda, porque no quiere llenarse, de casos acumulados, lo más triste de todo esto, es que Nagumi le dice, que la llevará al comité disciplinario, de todas formas, y termina removiéndola del caso, aunque no se dará por vencida, ni se quedará quieta, porque la víctima fue a visitarla, y le dijo que no sabe, ni entiende, por qué le pasó esto, justo a ella, que nunca había hecho nada malo, en toda su vida, lo único que hizo, fue confiar en un chico, que conoció por internet, además de que no fue solo ella, sino que hay otra víctima, de esta banda, que está embarazada, descubriendo, que utilizan a muchas mujeres, para chantajear a hombres, fingiendo que prestarán un servicio, y luego llegan, para sacarles todo el dinero, que tengan en el momento, y tienen un estimado, de 5 millones de wones, por cada hombre, y luego de indagar más y más, da con el lugar, en donde abusaban, de sus víctimas, las grababan, y luego las obligaban, a trabajar para ellos, la cosa termina siendo, que ahí está Bek Do Yu, y tienen una pelea, en la cual, ella va descubriendo, más cosas en esa casa, como que obviamente, no es la primera vez, que lo hacen, sino que guardaban, los zapatos de las muchachas, como trofeos, por suerte, en el momento más crítico, de la pelea, llega la policía, salvándola, porque Ching, ya les había avisado, con anticipación, en donde estaba, y aún estando malherida, va a hablar con Nagumi, para contarle, todo lo que vio, pero no la escuchan, ya que según ella, no quiere viciar, su decisión final, durante el juicio, aunque algo le queda por ahí, porque en la audiencia, comienza a recordar, lo que le dijo Ching, y decide hacer lo correcto, relacionando a Bek Do Yu, a este caso, con las pruebas, que encontraron, y el teléfono secreto, donde él contenía, todas las fotos y videos, que relacionan, todos sus actos delincuenciales, además de que, dos de ellos, atestiguaron, confirmando, todo lo que hacía, a Bek Do Yu, ya que él siempre, los estaba manipulando, porque es un desgraciado, loco, al que siempre, le han tenido miedo, y bueno, toda esta información, les entró de golpe, porque comenzaron, a delatarse mutuamente, sobre lo que habían hecho, a lo largo de estos años, y luego vemos, como es que estos muchachos, no hicieron nada, por culpa de ellos, ya que uno, fue echado de su casa, por culpa de su madrastra, y el otro, su padre era un borracho, que lo golpeaba a diario, por estas razones, ellos tuvieron que elegir la calle, y tuvieron que sobrevivir, como pudieron, además de que, no haber gente enferma, que le guste ese tipo de cosas, tal vez, ellos hubieran terminado, en otro lugar, continuando con el juicio, Nagumi, decidió regresar el caso, a la fiscalía, para que lleven un proceso penal, y no de protección infantil, ya que esto es lo que se debe hacer, en un caso tan delicado, como este, al finalizar el juicio, vemos como cierran varios ciclos, como el de la jueza Nagumi, que entendió que está mal, apartar sus emociones, del tribunal, porque esto, siempre le ayudarán, a tener un mejor criterio, a la hora de juzgar, ya que si se desentiende, actuará, como si no le importara, la vida de estas personas, Chang, que aprendió, la forma en la que trabaja, Ching, con mano dura, pero siempre pensando, en el bienestar, de los niños, y Ching, conservó su trabajo, argumentando, que seguirá juzgando, de manera imparcial, a los delincuentes juveniles, a pesar de que los odie, y los desprecie, y bueno, también pudo por fin, cerrar el duelo, de la pérdida de su hijo, al saber, que por fin, se está haciendo justicia, dejando todo listo, para una segunda temporada, se despide Popoki, diciéndote, que ya volveré a hacer videos, de forma regular, así que no olvides suscribirte, para que no te pierdas, del siguiente video, hasta la próxima.